Luzada, termina la temporada estival, ¿cómo estuvo la ciudad de Posada? Sabemos que ha firmado convenios que tienen que ver con la provincia de Corrientes también para que Posada sea un centro de recepción y emisión de turismo. A ver, primero estuvo muy contento porque tuvimos una muy buena temporada de playa, tanto la playa de Miguel Lanús como la del Brete funcionaron muy bien con las nuevas ofertas gastronómicas y de diversión. Nosotros hemos dotado a ambas playas con un trabajo muy fuerte de limpieza para este proceso, pero también le hemos dotado de actividades deportivas que nos parecían importantes y que significó, puedo repetir, desde que asumimos cómo fue creciendo la población que se acerca a las playas y que disfruta de los servicios y que empieza a ser a Posadas un espacio competitivo. Estuvimos visitando Corrientes junto con el ministro de Turismo de Corrientes y el coordinador del área Iberá porque aspiramos a que Posada sea un centro emisor. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar que muy cerquita de Posada tenemos uno de los cinco destinos más importantes del turismo en nuestro país, como Estero Liberá, y lo que no podemos hacer es no intentar ocupar ese espacio que nosotros tenemos e intentar que aquel que quiera ir a Estero Liberá venga a Posadas y que esté una noche acá, que disfrute Posada y que acá nosotros le llevemos a Estero. Yo me quiero apresurar, año político, ¿cómo lo va a encontrar aquí en los años 2019? Mirá, la verdad que lo vamos a decir todos los que estamos en cuestión, nos va a encontrar gestionando, estamos hoy en un momento de gestión, sin lugar a dudas la renovación, y ya lo ha dicho el vicegobernador, llevaremos adelante una campaña política corta, creemos que eso hay que hacerlo, y nosotros que tenemos responsabilidad de gestiones, todos los días trabajar para resolver los múltiples problemas que tenemos, en un momento donde la situación del país no es buena, y la situación en los hogares es mala, es decir, esto hay que reconocerlo, la dificultad económica que ha tenido el Gobierno Nacional ha afectado a muchísimas familias y eso ha golpeado mucho a nuestros hogares, así que bueno, intentar hacer nuestro trabajo a pesar de la crisis, poniendo nuestro esfuerzo para intentar resolver los problemas que tenemos los posadiños. ¿Esto va como candidato? Ya lo vamos a estar avisando. Intendente, ¿ha mantenido reunión con gente de McDonald's? ¿Es así? ¿Puedo estar? Eso, esperemos a que las cosas ocurran, en general no son. ¿Ha reunido? Vuelvo a insistir, yo soy bastante prudente, esperemos, nos hemos reunido con mucha gente que quiere invertir en nuestra ciudad y aspiramos a hacerlo. Sabemos que no son tiempos sencillos para las inversiones, pero bueno, Posada no deja de ser una plaza interesante por su crecimiento y su desarrollo, así que bueno, todos aquellos que desean invertir en Posada se encontrarán en el municipio las puertas abiertas. ¿Qué rubros son? Por ahí los interesa. Usted ha dicho que se ha reunido con... Bueno, a ver, estamos intentando que vengan o que inviertan, así como en algún momento se ha logrado que el parque industrial venga con empresas. Estamos intentando traer algunas inversiones en materia hotelera, gastronómica, por supuesto, y otros comercios que quieren abrirse en nuestra ciudad. En un momento donde no aparece sencillo, pero que bueno, más allá de todo y más allá de las dificultades que tenemos, somos una ciudad donde tres años después seguimos reclamando el artículo 10 de la ley de Pymes, que no hubiera permitido ser competitivos y que capaz no hubiera permitido que esa inversión de un shopping grande en Paraguay no ocurriera en Paraguay, sino en Posadas. Pero bueno, graciamente hay decisiones que nos exceden, pero más allá de eso nosotros le vamos a poner la garra para poder seguir atrayendo inversiones que nos parecen importantes. Bien, Intendente, bueno, Posadas incorpora como un nuevo centro de distribución turística. Sí, lo que nosotros estamos aspirando es que los posaños entendamos las virtudes que tenemos. Muchas veces por ahí miramos el vaso medio vacío y no miramos el vaso medio lleno. Posadas es una ciudad que podemos trabajar como centro de distribución, para eso necesitamos el sector privado que haga la tarea, es decir, nosotros no podemos hacer los transfers, nosotros no podemos vender los servicios, sí lo que podemos vender en nuestra ciudad. Y la verdad que no aprovechar la cercanía que tenemos con Estero Libera para hacer nosotros los lugares donde va la gente a recorrer la Estero Libera es una picardía y tenemos que hacerlo porque si nosotros logramos que la gente para ir a Estero Libera venga a Posadas, va a pernotar acá, va a comer a nuestros restaurantes, pero también va a dinamizar nuestra economía. Así que bueno, creemos que es un encuentro inteligente con el gobierno de la provincia de Corrientes, porque ellos también necesitan tener un centro de distribución más cercano a la Estero Libera que el propio Corrientes, aprovechar nosotros la cantidad de vuelos que tenemos diarios y la conectividad que tenemos en Posadas que no tiene Corrientes. Así que bueno, son virtudes que tenemos y lo que tenemos que hacer los posadeños es entender y mirar esas virtudes y a partir de ahí generar con inteligencia las respuestas para poder atraer más turistas. Hoy cualquier turista que venga a Europa en tres días parando en Posadas puede ser Iguazú y Estero Libera y eso es algo que nosotros tenemos que vender pero hoy por hoy ese paquete no lo tenemos para ofrecerlo y es lo que nosotros estamos intentando que el sector privado lo haga y lo desarrolle porque sin lugar a dudas vamos a atraer muchos turistas, sobre todo turistas extranjeros que buscan estas opciones que en pocos días pueden recorrer dos de los cinco destinos más importantes de la República Argentina.